Con el objetivo de prevalecer la paz en el municipio de Sienapecuaro y sus alrededores, los elementos de las Secretarías de Seguridad Pública de la Defensa Nacional, así como el personal de la Guardia Nacional, mantienen activas las tareas de vigilancia aérea a lo largo de toda la demarcación. De manera conjunta, los oficiales de la Policía Michoacán, coordinados con los efectivos de la 21a Zona Militar y de la Guardia Nacional, realizan patrullajes aéreos, mismos con los que monitorean las calles y las zonas serranas del territorio, a fin de disuacer cualquier conducta que genere un riesgo para la población. El cerco de seguridad que se implementa comprende las demarcaciones de Indaparapeo, Hidalgo, Queréndaro, donde los patrullajes terrestres se fortalecieron en las localidades de Pueblo Viejo, Guajúmbaro, El Tren, La Yerba Buena y el crucero Marabatío-Indaparapeo. De igual manera, por tierra se han instalado filtros de inspección en puntos específicos de las principales vialidades de los municipios de esta región, con la finalidad de disminuir la incidencia delictiva. Para denunciar cualquier hecho delictivo que atente en contra del orden público, marca los números telefónicos de emergencias 911 y 089, mismos donde se te brindará la ayuda oportuna. Informo Párez 113, Luzma Cervantes.